La militancia de base del partido. Se hicieron en todo el país en estos tres días, 317.187 asambleas. Todo extraordinario. Un ejercicio de democracia participativa y protagónica establecido en nuestra Constitución. Donde el pueblo ejerce el protagonismo, las decisiones las toma el pueblo. 317.187 asambleas. De las cuales fueron 257.216 asambleas en las calles. Muchas de ellas, debo decir, todavía estábamos nosotros, este es el cierre de ayer, ¿verdad? De ayer en la noche. Estamos recibiendo de algunos sitios aislados, pues, donde se hizo la reunión y no tenemos todavía los datos. 257.216.195,43% de todas las calles registradas por nosotros hemos recibido hasta ahora la información. 44.737 asambleas en las comunidades para un 95,52%. Y 12.234 asambleas de VCH correspondientes al 96,18% de todas las VCH registradas en el país. Una manifestación extraordinaria y le hago un reconocimiento a los líderes y lideresas de base de nuestro partido. Auténtico jefe de la Revolución Bolivariana. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.